Entre 10 y 15 recapturas de excarcelados mensualmente registra la Unión de Presos y Presas Políticas de Nicaragua, por lo que refieren que no cuentan con seguridad. El estado de indefensión que tenemos los expresos políticos es grande. La vulnerabilidad de las violaciones de derechos humanos debido a que el estado es el represor es ben grande. Muchos de nosotros temen por su vida, temen por su libertad. Muchos se han movido de su casa, sus familias enteras se han movido, se han tenido que exiliar. Entonces, lo único que nos toca es reguardar y tomar medidas entre nosotros mismos. Bueno, casi todos los días hay una violación de derechos humanos referente a este tema de asedio y acoso, intimidación y amenaza referente a los excarcelados políticos. Tenemos un promedio de hasta 15 personas que son detenidas o asediadas por la Policía Nacional, que simplemente por especulación o porque claramente la condición de ser presos políticos hace de que estemos un poco más en la mira sobre ellos. Esta organización brinda acompañamiento a los excarcelados que son objeto de detención. Bueno, desde la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses siempre damos acompañamiento, entre nosotros nos resguardamos, nos vamos a las oficinas, obviamente a poner denuncias, a contactar denuncias, es lo único que podemos hacer. Y medidas de seguridad dependiendo de cada caso, porque cada caso es diferente. Y a cada uno de nosotros nos acosan o asedian de diferente manera. Noticias 12, Anduriña Ortiz.